Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy Edejajajero con reseña del anime 379 el cual si pudiera describirlo en algunas palabras, en tres palabras sería super anime chingón ¿Por qué? Por la pinche batalla de Hashirama vs Madara, Mokuyi no Jutsu y su pinche Susano y sus espaditas y la chingada pero me gustó muchísimo cuando Naruto y Sasuke se pusieron a hacer el Enton Rasen Shuriken como al mismo tiempo los dos dijeron la palabra Enton Rasen Shuriken esto es muy chingón porque los dos ya sabían como se iba a llamar la técnica sin ni siquiera decirlo ahora que vemos el anime, cuando vimos el manga dijimos oye que pedo con esa técnica de pinche nombre larguísimo de Minato que pedo con esa técnica ahora en el anime ya comprendí cual fue esa técnica la técnica que él quería hacer era la técnica que hicieron en conjunto él y el pinche segundo Hokage la cual era, por eso le dice hacer, hacer el Hirashin o Jutsu con clones es más lento por qué no intercambiamos Hirashin si lo hacemos nosotros wow, entonces cuando hicieron la técnica que intercambiaron cuerpos que Naruto y Sasuke terminaron atacando a Minato e hicieron el intercambio y cambiaron de cuerpo con con este, con el minchuriki de Yuyo Vito, esa parte estuvo bastante chingona comprendí cual era el nombre, cual era esa técnica de nombre extraño que Minato quería hacer pero él la quería hacer con clones y por eso el segundo Hokage le dijo eso va a ser un poco más lento por qué no hacemos esto así y eso se me hizo bastante épico el pinche Mokuri no Jutsu es el pinche Hashirama, es una coronería y gracias a esto vamos a hacer un gameplay bien pinche chingón, Hashirama vs Madara con sus pinches despertares, sus sanos divinos y la chingada vamos a hacer un pinche video gameplay, que pinche chingón, me gustó mucho cuando Naruto cuando Naruto se ve el ataque de Gamakensan o Gamakichi, el ataque de Gamakichi que lo ve este, que si le hizo daño a Yuyo Vito, que este no lo quiso destruir, solamente se deshizo de él antes de eso el segundo Hokage dijo, oye Naruto y tu papá son unos idiotas y ya dice, ya veo que no eres tan idiota y nadie se dio cuenta, ni Minato, ni pinche Sasuke nada más el segundo Hokage y Naruto se dieron cuenta que fue lo que pasó cuando dijo un sapo del monte Mobyoku, dijo el segundo Hokage, osea que pedo, ya vio que Naruto se despidio de él y volteo y la chingada dijo, ah tu sabes hacer modo sabio, y ya cuando le vio la cara del modo sabio dijo le toca la espalda y, no te metas con mi padre, Rasengan, esa parte estuvo bastante épica el finashi no jutsu del, del pinche segundo Hokage en chingona, pasándole por el pinche Lomo al pinche Obito, Yubi y Shuriki, bastante chingona, los últimos segundos de este anime no quería que se acabara fue tan épico su puta madre, en calzones en minada, con pinche chorizo, su puta madre, que pinche anime, me gustó muchísimo este capítulo amigos eso ha sido todo, no olvides dejar tu like, compartir el video, si esta forma de hacer estas pinches confeturas locas te ha gustado no olvides comentar, 1, 2, 3, 4, 5, si te ha gustado esto, y si dejaste tu like, y comenta 5, 6, 7, 8, 9, si te vale madre lo que digo nos vemos, hasta la próxima Namaste